...malla vial entre el municipio de Cámara de Ricalá y Medigar. Creo que con estas obras le estamos dando una movilidad muy importante a este corredor turístico. Y también decirles que el puente unica el paso con Girardot. Es un compromiso de Esteban Gil, Juan Esteban Gil, el director de envías, de hacer este puente. Según tengo entendido, este puente ya tiene estudios y diseños por un valor cercano a los 13.000 millones de pesos. Creo que con estas obras le damos una relevancia y una visibilidad muy grande, sobre todo al turismo del oriente tolimense.